Acompáñenos a conocer algo más de la licenciatura en economía de la UAS y los requerimientos para cursarla. La licenciatura en economía. Esta licenciatura es de nueve semestres, es una licenciatura en créditos y competencias. Requerimos que el interesado en estudiar nuestra licenciatura tenga el interés en estudiar matemáticas, en estudiar todas las teorías económicas y tenga también la capacidad de desarrollar ciertas competencias que le van a permitir en su egreso hacer análisis económicos, hacer propuestas de políticas públicas, propuestas de economía regional, propuestas para un mejor desempeño en el sector empresarial. Son estudiantes o interesados que pueden tener el bachillerato general con ese requisito para ingresar y el interés, la capacidad para los análisis económicos, para hacer estudios socioeconómicos, para hacer también investigación y que se puedan insertar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El que exige toda la universidad es presentar el examen de Ceneval y aprobarlo, presentar el examen psicométrico y posteriormente un curso propedéutico de una semana. Es suficiente para poder ingresar a nuestra licenciatura. ¡Gracias!